Y estamos en los Pirineos Y ahora estamos en Montgarr, buscando una iglesia que sirvió de refugio durante la Segunda Guerra Mundial para las personas que vivían de Francia y vivían del nazismo y algunos contrabandistas Este es el refugio de Montgarr, está en la mitad de los Pirineos aquí en España, en la frontera con Francia Sigue siendo refugio para caminantes, para campistas, aquí se puede acampar Hay un restaurante adentro, hay baños y lavados, hay de todo Pero es una construcción muy, muy, muy antigua Y en principio servía como refugio también para acoger a todas las personas Que huían de Francia durante la Segunda Guerra Mundial Todas las personas que huían de los nazis Es espectacular, está justo al lado de las pistas de esquí más importantes de esta zona Así que es un paso obligado a todos los visitantes ¡Gracias! 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 Estamos a punto de hacer las tomas con dron de esta cascada Allí hay otro abajo Y ha empezado a llover así que no he podido volar más el dron Pero este sitio está increíble Y miren esto ¡Ah! ¡Que me dice! y estas son las bellezas de los pirineos está increíble venir por acá quiero volver en invierno aunque como les decía este verano ha estado rarísimo está lloviendo en verano está haciendo mucho 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 frío pero bueno está muy lindo volveremos para ver toda esta zona de los pirineos españoles nevada debe ser un espectáculo increíble miren aquí esta otra cascada esta otra cascada también es muy linda y el agua es súper cristalina súper cristalina está espectacular teníamos planes de ir a otros lagos subir montañas escalar aquí hay muchas actividades para realizar pero el clima no nos ha ayudado mucho está lloviendo mucho está haciendo mucho frío miren como viene habrá que dejarlo para una próxima oportunidad ven gente con sombrillas capuchas y yo en pantaloneta pasando frío pero igual vale mucho mucho la pena estar por acá como les decía volveremos en diciembre o en alguna temporada alguna parte del invierno quiero ver esta zona nevada está muy muy lindo esto y claro aprovechar para venir a hacer un poco de snowboard pues que en las pistas que visitamos hoy que esto está buenísimo por ahora correr rápido al carro para no mojarme aún más y seguir pasando frío se ha acabado el día el clima no nos ha ayudado pero yo soy Fabián Bernal nos vemos en un próximo vídeo no se olviden suscribir al canal si aún no lo han hecho y nos vemos muy pronto